Hola mis amores, bienvenidos al mundo de Meri, donde os informo de los actores de Senkar Kapimi, Keren Bursin y Hande Erce. Hoy Keren Bursin ha realizado varias entrevistas para varios medios. Os dejo fotos de la entrevista que ha hecho para Divinity. Cuando sepa el horario de emisión os lo comunicaré. Deciros que las fotos evidencian que Keren Bursin se lo ha pasado muy bien en la entrevista. Que ha sido una entrevista que creo a mi parecer amena y divertida. Y está guapísimo. Estoy en love con que Keren Bursin esté en Canarias. Y bueno, ahora os voy a poner la llegada de Keren Bursin al evento de Gran Canarias Swing Week. Son una recopilación de vídeos y espero que os gusten tanto como me han gustado a mí. ¡Oh, no! ¡Oh! Gracias, por favor. En este vídeo podemos ver cómo al final Keren dice muchas gracias en español. ¡Me encanta! ¡Sí! ¡Sí! ¡La mano, por favor! ¡La mano! ¡Dejen! ¡La mano, por favor! ¡Es una música en mi vida! ¡Sí! 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 ¡Suscríbete! ¡Sí! ¡Sí! ¡Suscríbete! ¡Sí! 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 bueno esto es lo que he encontrado de keren bursing en el evento aquí os pongo estas fotos y con keren bursing sin mascarilla que sale guapísimo muy bonita la forma de pronunciar el español la verdad me ha gustado bastante y me despido hasta un próximo vídeo chao chao